por ahí muy buenas a todos chavales bienvenido un día más rena vamos a continuar por donde lo dejamos el último día y nos vamos ahí por aquí es por aquí no es o sea vamos a abrir por aquí vamos a abrir la llave maestra vale que no lo hemos encontrado el último capítulo y antes de meternos por el espejo vamos a ver qué hay en la altura a ver dónde está aquí eran las de arriba por ahí eres un rastro de fuego y lo veo por el mapa no más que correr aquí no gasta estamina eso está bien lo que me faltaba vamos a ver esto vale para ir entrenado cuando entremos al mundo efectivamente metralleta no me cayó me cajo muerto es que más allá arriba para que lo coja nada había ahí una cosa verde no me he fijado que era metralleta cuánto daño tiene 7 con 7 pero vamos es tan mejor esto encima aplica a fuego claro pero es que está también puede aplicar fuego no por esta que te cagas ya está no no ya 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 pero la arma de jefe sólo puede subir la nivel 10 la otra tiene que ver hombre esta no es lanzallamas pero le puedes poner que cada disparo meta en lo del camusca es bueno no te lo digo más que nada porque si tiene 6 de daño ya tiene tenía 20 y algo pero esta cadencia cuidado si cadencia tiene más ostia 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 esta tiene 16 y esta tiene 9.3 pero evidentemente ahora sí mejora evidentemente que sabemos cual vamos a ver ah que estamos subiendo muy bien hay que bajar hay que bajar esto es lo del espejo yo si yo lo he visto ya a ver hay que entrar antes a donde los televisores vamos a ver chavales la que? si parece el casting de The Ring vamos a ver a ver era por donde me voy a hacer más no sé qué por ahí no, 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 por ahí por ahí vale ya te decía yo digo por aquí ahí arriba hay una sala en la que yo no he entrado esta este es el espejo ese es el espejo espérate no me veo reflejado yo qué mierda de espejo es este a ver voy a jackear ordenador a ver borrar historial sí por si acaso a ver uy que este tío está viendo el marca a ver inicializar espejo inicializar sí inicializando espejo pues adentro y este mundo que es ahora lo veremos de los Digimon muy Digi y muy Moon muy bien acaso averigua cómo acabar con la raíz toma vale esto juega al Silent Hill ¿no? ¿no juega al Silent Hill? al 2 pues Silent Hill bueno no bueno sí el mismo mundo alterado a ver bueno diferente ¿no? porque es la base 17 no es la base 13 vamos a encontrarnos lo mismo pero no hombre ojalá a ver mira mira lo que hay allí para guardar vamos para allá vamos a full para guardar me suicido me cago espérate a ver espérate a ver hay turguitum turguitum guapo eh joder hermano llévame a la piedra y guardo Sí, la verdad. Había un lisiado en esta base. Hombre, aquí hay un puto de control. No hemos gastado nada. Bueno, quiero ser cargando la motificación modificada. ¿Qué es esto? Respira, digo. Si no respira, digo, está medio en coma ahí el hombre. Vamos a ver. ¿Qué dices? Que me ha agarrado el brazo. Me ha metido... ¡Ah, vale! Ya sé quién es. Ya sé quién es. No ven la verdad, la inutilidad de sus actos. Sí. Nosotros traemos pureza al caos. Serenidad entre los abusos. Cago en todo. Todo será consumido. Este es el otro que me dijiste tú que era difícil, ¿no? Sí. ¿Viste cuántas pasas? Tiene 80. Vamos a ver. Los niños se equivocan. Tú cállate y juega al Fortnite, hombre. Los mundos y el núcleo de los mundos viven con dolor, agonía y discordia. El discord, claramente. Nosotros traemos paz, igualdad, silencio. Hippie. Estarás tú, Nats, ahora. Todos son uno bajo nuestro abrazo. Los niños se resisten ante lo irresistible. Luchan una batalla que no pueden ganar. Al final, sus actos carecerán de relevancia. No importa las veces que se levanten. ¿Batalla? ¿Cómo que batalla final? Vamos a ver. Derrota al soñador. Se le da una hostia y se despierta. No. No, sueñame esta. Hostia. Hostia. Helicóptero, helicóptero. Hostia. Lo que me hace es la turbovagoneta. Hostia. Uy. Hostia. A que encima invoca, bicho. Hostia, el perro, cuidado. Uy. Hostia, el perro, cuidado. Hostia, el perro, cuidado. La dan al tobillo. Un niño. Uy. Uy. Para no el tobillo. Hostia, hostia, hostia. Uy. ¿Más cerca o para allá? Sí, 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 sí. Correcto. En el momento no me ha tocado. Dale, cuidado con eso. Cuidado. Yo me focuse a mí. Mejor. ¿Qué dices? Me has reventado tú. Perdón. Es que le estaba... Se lo llevo quedado todo el rato y ahora me ha matado. No, no, no. Más cerca. Cuidado tiene al lado, eh. Pegándote. Cuidado. Cuidado, cuidado. Uy. Estaba 10, eh. Pero no iba a morir aquí, ¿no? No, claro. Ya se ha bugeado. Me pone ahí, revivir en piedra. ¿A mí? ¿Qué pasa? Se me ha bugeado. Sí, a mí se me ha quedado estos blancos. Y a mí. Creo que no me deja dar la pausa, eh. No, ni a mí. Vale, hay que salirse del fuego. Ah, no, no. Ya se me ha puesto. Sí, a mí. A ver, cuando entremos, a ver. ¿Qué me... Me voy a tirar... Me voy a tirar una ciruela de esta. Con la curación. Eh... Un cabezón. No le podemos reventar ahí, que está despierto. Pues estaría de puta madre, de nuevo. Me gusta esto de darle. Y que no me salga la barra de vida. ¿Dónde sale la barra de vida, Aliki? No, del bicho. Bueno, pues te digo lo que le queda. Hemos quitado una barra. Pues tú me vas informando. Porque no me sale ni el daño que le hago. Vale. Yo tengo esto. Super petado, eh. Vale. Parra y media la hemos quitado. Dos parras. Me meto todo el rato crítico en la puta, cholo. Por puta. Vale. 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 Es que no me sale ni la vida de los otros. Vale. Le queda una barra, eh. Menos de una barra. Que como le están poniendo, tú. Si ves que me lo estoy pasando yo, no sale ni el cursor para apuntar. Bueno, pues. Tengo que apuntar todo el rato con la mira. Vale. Me he hecho una polla. Pero que es esto? Madre mirando o que? Pues. Más o menos. Vamos al lío. Madre mía. Voy a tomar las balas. Muy importante. Vale. No se donde le hago el daño. Yo te digo. Cuido con las bolas esas. Sí, sí. Por eso, por lo menos. Pesadilla. Vale. Yo voy a ver si. A ver si encuentro. Ah, no. Se tiene que abrir. Creo que se tiene que abrir. Hostia. ¿Qué dices? Vale. Cuidado, cuidado. Vale, hay que salir del mundo. Ve que hay una puerta. Sígueme. ¿Dónde? ¿Dónde? No te veo, no te veo. Ahí te veo. Vamos para allá. Corre, corre, corre. Que aquí perdemos vida. Vale, bien. Cuidado, eh. Vale, le metió 2.300. Vale, ahora. En la cabeza. 4.000. Yo es que no me sale lo que le quito, eh. Hostia. Pero le quito. Hermano, le estoy vendiendo 2.200 con esto. Pero mira la vida. No le baja la vida. Vale, vale, vale. Bien. Estupendo. Vale, se viene el mundo rancio, eh. Ya mismo. ¿Qué? El mundo rancio se viene ya mismo. Pues por lo menos podré con usted. ¡Hostia! Vale. Vale, ahora se ha puesto... Se ha puesto bien duro. Vale, pues vas a tener que tirarte lo de la munición si quieres. O usar la otra hasta gastarla para aprovechar lo de la munición al máximo. Vale, cuidado. Se viene mundo extraño, eh. Corre, torre esto. Torre esto. ¿Vas a ir por allá? Sí. Vamos para allá. Yo no quiero estar aquí. El mundo es que no me gusta la oscuridad. Vale. Vale, ahora es cuando más daño lo hacemos. Vale. No lo hemos quitado ni una décima parte de la barra. A ver. No lo sé, no lo estoy viendo. No, no, ya te lo digo yo. A ver. Mira el perro, me parto los huevos. Pobre perro que no llega. ¡Hostia! Vale, lo esquiva. Hombre, por lo menos le distrae a ir ladrando, eh. Vale, mundo rancio. No, no, ya mismo. Después de esta. Vale. Vale. Se viene el mundo, así que voy a correr pa'lante. Yo no sé ni la vida que tengo, eh. Es mitad de vida. Tienes mitad de vida. Sí. Sí. Cuidado, te he cuidado, te he cuidado, te he cuidado. ¿Te has muerto a ti? Yo estaba full. Ah, vale. Vale. No te vas a la vida. Lo comprendo. No lo respeto, pero lo comprendo. Vale. me quedan siete balas del rifle y me tiro un cartel de munición se ha vuelto a poner la armadura no? si vale pues gasta, si aquí va para que usar una pila de esto mundo rancio, para adelante corre ahí hay munición, déjamela porfa vale vale, cógela tú o si yo me he tirado el de este de la munición si yo me lo he tirado también, pero lo he gastado a mí no me mire este, que yo soy muy... ahí, ahí, ahí le hemos quitado bastante vida ahí tú me dirás el fuego hemos quitado como un cuarto de la barra primera ¿de la primera? sí lo sé, lo sé vale, se viene el mundo raro, eh, adelante hay munición aquí es que como aquí perdemos vida, es mejor irnos lo más rápido ¿cuántas vidas tengo? eh, casi todas, te han quitado como un toque, te has dado un básico de un bicho normal voy a ver si le puedo ya meter fuego, métele tú mientras esto lo hace mucho daño, le hace muchísimo daño si quieres le meto fuego, eh vale, uh, cúrame, por favor corre, corre, corre cuando se ponga a hacer cuando se ponga a hacer alguna animación rara esquíbrele la bola y viene a... y cura, ahí está te da tiempo, te da tiempo no sé cuánto es para revivirte, no me sé ya está, ya está, ya está, ya está voluntad vital predicador ah, a ti te han dado el mismo, el contrario que a mí, vale vale, yo creo que a lo mejor no hay que pegarle cua... ahora mismo no hay que pegarle, eh, curate o nos vamos al mundo raro venga vámonos al final a lo mejor no hay que pegarle cuando tiene la armadura, eh porque gastamos toda la munición hay que pegarle cuando se le quite a ver, ahora mismo se la ha quitado ahora mismo sí la podemos pegar le hemos quitado un tercio de la primera barra a ver de la primera y tiene cuatro o cinco tiene cuatro ten cuidado vale vale, cuando yo te diga que se le ha puesto la armadura paramos de pegarle vale, paramos de pegarle de pegado para comprobar vamos a esquivar porque no merece la pena gastar bala aquí porque le quitamos 70 y con la otra barra le quitamos 5000 5000 sí vámonos, vámonos dónde está el portal aquí, 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 aquí vale 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 sí ¿cuánta vida me ha quitado eso? mitad de vida mitad de vida mitad de vida este me voy a tomar esto vale, pues me está focuseando a mí perfecto vale vale mierda te has matado no vale, se ha puesto la armadura ahora se ha puesto la armadura, me curo vale vale perfecto vale igual la tiene armadura me quedan 8 balas de mira, le quita el perro 50 por lo tanto no vale, vámonos al mundo de mierda vámonos no, no vale vale, ahora sí la podemos pegar eso no me ha dado a mí en la puta vida mala a mí eso no voy a gastar los corazones voy a curarme con poti normales y tú deberías hacer lo mismo cuando te quiten vida no tengo balas de arriba vale pues cuando las gastes todas de esto de munición pues no sé cuántos tengo si me tiro ya 2 yo tenía 6, bueno ahora me los tengo que tirar ahora me quedan 4 vale, ya tiene la armadura a ver ya mismo hará para entrar al mundo no vale, cuida ahora no le pegamos le quito 2 vale, vámonos vamos a ir caminando para adelante ahí está ¿cuánta vida tengo? casi todas se han quitado un cuarto un poco menos de un cuarto y cuánta vida le queda? le hemos quitado la mitad de la primera barra le hemos quitado la mitad de la primera barra lo sé vale informo no tengo balas de nada no 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 me cago en todo es un poco injusto este hijo es un poco injusto es un poco injusto vale vamos a hacer una cosa vale porque evidentemente los consumibles lo hemos perdido todos tú has gastado todas las veces de munición pues sí vente conmigo a la base que nos vamos a ir a vamos a ir a los mundos que nos falta por conseguir cosas para poder subirnos la arma al máximo para poder hacer algo ¿sabes? porque no sé cuidado sabes tener que venir ahora digamos hombre es muy difícil hacerselo ahora ya has visto es que le hemos quitado todo el rato que hemos estado casi 20 minutos le hemos quitado media barra de la primera barra o sea no le hemos quitado me cago en la no le hemos quitado ni una ni de coña vaya el fuego le metía dos mil y pico muchísimo y luego le he dejado un quemado de mil pero una cosa a ver voy a salir y voy a entrar porque es que no veo una mierda nada ok ok yo voy a hacer lo mismo también vale chavales aquí estamos y como habéis visto lo hemos intentado hacer el bicho este vamos a ir a zonas como la tierra y sitios para conseguir manmorras y demás que no nos hemos conseguido todavía vale para completar el mapa principalmente y después nos enfrentaremos a pesadilla vale a ver si podemos subir la arma al 20 gracias ya veo la vida tengo 5 más de lo de la munición me parece yo me quedan 3 a mi me quedan 5 tengo 14 vendas 2 pociones de esas y 25 de lo de la hierba esta que te va curando que no he usado que no he usado ninguna cabrón si eres 25 digo yo 6 yo he usado alguna aquí dentro no aquí en el bicho este no ya ya cuando estamos dentro del portal más adelante dentro de los portales ahí es cuando dentro del mundo raro ese donde te la tienes que tomar es que si yo me pongo lo de la zona de curación nos podemos meter dentro activo la zona de curación y nos podemos meter un buffo de daño muy tocho ahí dentro en verdad ahora que lo pienso de hecho es que me parece bien vamos a ver tierra vamos a ver busque de los lamentos primero lleva lo del perrete que el perrete ayuda mucho claro 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 si 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 a ver el asentamiento a ver patio este bosque de los lamentos vamos a ver vamos ahí zona por zona viendo si la hemos explorado a donde vamos a ir a la tierra y como se llama el sitio este el bosque de los lamentos no se la aran esto vamos a ver no es la mezcla el bosque de torcido y el aran a ver mapa aquí está todo visto vale dale otra vez aquí muy bien chavales aquí que van a caer todos los bichos de un golpe espera 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 entre otra vez que por aquí no es es que estoy buscando una zona del mapa que salga que no está descubierta no es no es el que? si quieres testeas contra bichos que mueren de media bala de esa por eso por al principio que me mataban mucho ahora que lo paguen cuando jugaba yo con ordenador vamos a ver chavales vamos a ver chavales y aquí que hay que explorar aquí que hay que explorar aquí me sale todo explorar a ver a ver dame un momento dame un momento chavales dame un momento chavales vale chavales hemos entrado a una a ver que es no 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 que polla esto te acuerdas de esto no sé me acuerdo si jajaja chavales estamos buscando al end vale vamos a ver no ni se acuerda muy bien de este sitio de los bichos que explotaban y le metían ahí al kobe su seguro que nos lo hacemos nos lo tenemos que hacer ahora y nos come los huevos cien por cien vámonos por aquí vamos a ver pero del tirón eh en plan ya no ya no nos pillo no nos hemos enfrentado mierda ya nosotros falso vale nos pasamos al rey ese a la tercera o a la cuarta si si me lo voy a pasar es un arma que los mata de dos golpes no aguantas nada ostia cuidado perdón te he tenido que dar un tiro pero porque tenía que darle me ha dado que es medio cargador me ha dado que es medio cargador me ha dado que es medio cargador te dijo esto me pica ahora lo que viene siendo la huevada joder por ahí no se puede pasar vale no se puede pasar a ver no se puede pasar a ver no se puede pasar al chetarrilla no se puede pasar por mi me ha hecho atarras y bueno chavales voy a parar la grabación a ver si y nos vamos cuando encontramos un jefe vale Tiene que caer el cadáver Chavales Vamos a ver si encontramos Aquí el end Y ya os digo donde estoy En el momento estamos en el patio este Y no hemos ido La salida de la izquierda del top A la de la derecha del top Abajo A lo menos si entramos Y no hay nadie Y no hay nada Vale ¿Dónde estamos? El jardín de las cenizas No hay en lo del dragón Ah aquí el dragón Pues chavales nos vamos Vete por aquí Vamos a hacer Vamos a ver como se hace Lo del modo aventura No, no, no Vamos a hacer primero el juego Ya está Ok Vamos a intentar hacernos una vez Al jefe final Bueno O las que hagan falta El jefe final es el El niño El niño ese ¿Ese es el jefe final? Sí Si ese palma se acaba el juego Sí La batalla final Hombre, también te digo Para eso aguanta lo que aguanta El pedazo de mierda Efectivamente Vale, pues entonces Yo me voy a poner De momento lo de la curación A ver Curación Por aquí Pues mira Yo no sé si tenía lo de Lo de las torres Me pongo las torres En vez del En vez de los En vez de los bichillos Eso de mierda Claro A ver Vamos a ver Chavales Es que no hemos hecho Dos mapas de esos enteros Buscando Y no lo he encontrado A ver Vende Esta tía vende hierro Por si lo quieres Centinela de hierro Supongo Invoca una torreta Me he equivocado Que me he puesto Lanza tormentas No Casi la cago Vamos Vale Llevo tres cajas de armas Yo llevo cinco Probamos Si hay que hacer eso De matarlos De entre Oye Pero si es que hay la base Es aquí Tenemos que ir andando No sé qué iba a decir No Pero no estaba el TP Para ir allí No 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 me sale Bueno Pues nos hemos venido Desde un TP ¿No? Sí, sí, sí Pero no me aparece O sí me aparece Espérate Quédate aquí Quédate aquí Quédate ahí Ir bajando tú si quieres Bueno no No bajen mucho Vayamos a que Haya que ponerse en el cristal Me ir a la base A ver si me dice algo De lado Ah no Claro Quieres que venir Muerto Ya, ya, ya Ya, ya, ya Pero si el TP No me sale a mí aquí Para cogerlo No No podemos Vamos a ver A ver ¿Qué hay con aquí? Viajar Núcleo Laberinto No Tierra No Prom No Cabeza No porque esto aquí Forsus Tampoco No Hay que ir Joder Diego Bueno Bueno Como ha dicho Hable de un TP Chava de hijo de puta report Dani Luego me pedirá que lo cure Y me reiré en su cadáver A ver Esto es lo de la curación A ver si ahí dentro podemos matar Yo que sé Todo lo que podamos Básicamente Hasta que se acabe la curación Aguancan mucho Si salimos Lo matamos En nota de un tiro Pero bueno Vamos a ver ¿Eh? Tus ganas Hemos salido el mundo Ese 22 veces Sí pero Claro Pero es que no hemos matado a nadie Ya, ya, ya Entonces Nos hemos ido Siempre Hemos corrido Como desgraciados Hemos salido de ahí Y Hay que guardar munición Hasta Una vez entramos al mundo Y salimos Se le quita la armadura No antes Entonces No es que me cuesta aquí El higo dorado ese Hermano Que le da 0,61 de vida Por segundo A ver No hay paseo La Virgen Sí, la verdad Y luego hablar con él No, no Hablar ya no hay que hablar Si entra directamente Hay que haber un tónico O algo Que te Dejase Que no te gastase resistencia Durante X segundos Yo pensaba Que había más poses No, sí hay más Pero es que no Nos lo hemos encontrado Nos quedarán como 15 Pero hay que ir En modo aventura Buscarlo Uno a uno En la tierra En la tierra Nos faltan 5 Eso Del tiro Pero Digo En los otros mundos No nos quedan jefes Por hacer Sí, sí, sí Claro Pero digo De O sea Ahora O ya no O ya Es como que Acabamos la campaña Pero los jefes No nos lo hemos acabado Ni de coña O la aquí está El tonto este Y entonces ¿Cómo podemos subir Un arma Hasta tan alto Si no Es que También aleatorio Espérate ahí Bueno no Voy para allá Voy para allá Sí, sí Es que ahí Lo coge Y lo desconecta De las máquinas Y hasta luego Lucas Ya sabes Lo que hace dentro Este Este es fácil Sí Pero vamos Si a mí no me preocupa Esto Bueno También te digo Verle la vida Facilita mucho ¿A que sí? Tengo 1.500 Hostia En el lateral Le he hecho más daño No tengo el perro Ahora Pues mira Si no Tira la cabeza Bien dado Se los carga No como ese Que acabo de hacer Ahora Qué bien Qué buena Hostia Vale Si puedes venir a curarme Te lo agradezco ¿Quién se iba a reír? ¿En la tumba de quién? Uy Lo que ha faltado Cuidado Cuidado Buena Hostia Cuanto dura la torre O que te la ha reventado Cuidado Toma Tú ves ¿Has visto? Lo sabía Te ríes Te ríes ¿No? Te ríes Encima que te revivo Tenemos que haber pasado fase No te voy a engañar No me acuerdo De que tengo Lo de las curaciones Y no han lo tirado ¿Cómo? ¿Ya te has muerto? Jaja Me ríe un tú cadáver Me ha hecho el focus A mí Nada más salir O sea ¿Ha visto antes Que yo le pongo ahí las retas? Pósela Pósela De hecho No pero voy a esperar Casi para el siguiente paso No pero si Las cargas pegando Utilízala Utilízala ahora Es que nos van a quitar Mucha faena Efectivamente Madre mía Lo que mete No A cabrón Y hazla termo a mí Venga 1150 Vale Esta vez A por ti No 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 Con laza Esa si puede Bueno he puesto Perfecto Me acabas de curar Posiblemente Perfecto Todo el niño Mierda Tiene un tiro más Está chola De gracia No tengo que meter El corazón Este Ahora cuando empecemos Y tiene esta fase Y ya no tiene más Bueno es que no me acuerdo Si cuando le quitaran Medias Dos barras de vida De las cuatro Vale Recuerda Hasta que no treba al mundo No se le pega Solo esquiva Poder corazón tranquilo Y yo me voy a guardar Las curaciones Vale Ya quedas conmigo Cuando entremos ¿Vale? Perfecto Vale No me voy Perfecto Venga Sin compasión Tenemos un por tres Ahí abajo Por tres Por tres Por cuatro Mira ya has conseguido Otras puntas Mira Hostia Otras puntas Ven aquí Ven aquí Vale Acá hay un arquero Hostia Que es que vienen jefes Estos Vámonos Bueno vale Vale Estoy fuera Si 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 Vete 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 Hostia Si me muero Corre Revive Que me muero del todo No Es que Me han pegado Si hubiera muerto del todo A ver No había más Tampoco te crees Que le ha quitado Mucha vida Más Se le ha quitado 8000 ¿Cuánto? 8000 Coño Pues si antes Le estábamos pegando Tiros de 2000 Sin crítico 8000 en amarillo No En blanco En blanco Es que en blanco Le estábamos quitando Antes de 2000 Que No lo vimos Por cuatro Vale Mierda Pues Si antes Tenemos cogido el truco Hijo puta No me sigas Acosador Tío Me disparan Los huevos No me sigas vale lo pone fino, cuidado no, no me curo lo suficiente como para poder aguantar eso lo he hecho yo muy mal porque no me he protegido de los otros no pongan las torretas en el mismo hueco sepáralas porque si le pegan un tiro a una le van a arropelar no, 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 no si quieres curarte aquí estoy vale, punto de rasgo se ha movido lo justo aquí el pedazo de mierda ala payaso bueno, mal que le has dado porque le venía un hacha al objeto ya vamos a ver no sé si me habrá hecho daño vale tengo una de curación matamos pillamos el multiplicado de 4 o 5 y ya nos vamos es que algo más infectado cuando eso los arqueros vale, voy full vida y tengo las dos torretas pero después vale no tengo zona de curación vale, vale de momento entonces cuando veas que está haciendo la animación cuando veas que hace la animación de que entras al mundo le he echado una poción una potilla una de las rojas si es decir si la ya mismo ahora ya ok vamos a ver muerto muerto yo no estoy viendo hay munición aquí muerto tengo el multiplicado en 6 debajo debajo de la vida me voy me voy me voy yo me voy que tengo 8 no me la puedo jugar más tiene 11.000 yo que no sé dónde es que está la cabeza suya ahí asoma la cabeza un poco es que lo estoy quitando que lindo vale, ya está ya está ahora aquí vamos y cuando eso me acerco abajo y me lo fundo ok pues tírate si hace falta uno de eso vale ven aquí a ver necesito mandarlo déjame a mí aquel vale 3 4 vale nos vamos nos vamos vámonos llámonos ya que hay un arquero que te ha pasado pues no le afectan las torres las torres no le disparan están muy lejos no o las más cerca a ver vale a lo mejor tengo que poner más cerca vale vale el mundo de mierda este vale lo tengo en 5 pues yo no tengo ahí ninguno lo tengo en 7 vámonos vámonos bueno pero mienta vale bueno me voy a ir me voy a ir que hay un arquero ahora tengo por 7 ahí se le están pegando vale vale ya está bueno 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 ahora hemos quitado ahora ha sido 14.000 ha sacado ha sacado el cuerpo ha sacado el cuerpo 470.000 700.000 vale 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 bien bien es que le hemos hecho mucho daño en poco tiempo entonces sale el cuerpo vale perfecto ya está no tengo para curar no es así que yo me iría me tomo una de estas vale hay que munición me tengo que aspirar me tengo que aspirar sí, 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 sí vete, vete vamos a curarlo ven aspetta vale vale ha abierto otra vez ¿no? ha abierto otra vez coge el rifle ahí no tengo más balas de rifle ni de nada me cago en su puta madre tío yo también me quedaba justo sin balas del rifle macho me la había tomado ya a esa vale a ver me tengo otra de estas ok estás aquí te curo más perdón no va nada coño te curo más de la vida que te quita nos voy a quedar lo del portal por si hay que irse vámonos vámonos vamos yéndonos vámonos 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 corre 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 vete vete han infectado vale le tienes que meter el inventario y tomarte la la poti para quitarte la infectación la infectación ¿sabes? la infección tómatela perfecto ahora ha salido otra vez hostia como se ha pillado como ha pillado hostia al niño vale vale dios una más una más una más nos lo hacemos Dani ven quédate ahí en la zona de curación se ha quedado en el otro lado pues hostia puta bueno aquí estamos jodidos ¿dónde está? bueno es que en el otro lado estoy donde vale vale me voy me voy me voy cuidado estoy detrás tuyo espérate voy a esquivar eso voy a esquivar eso vale sí sí tú como es que lo quieres hacer solo no 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 puedo no puedo me voy me voy vale perfecto última de esta de munición le sale le ha salido el post no se ha puesto la armadura se ha puesto la armadura se ha puesto la armadura vale 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 hay que vamos a ver no no dispare no gaste bala no gaste bala pon aquí eso no lo tengo no lo tengo lo he gastado lo he gastado vale vale voy a coger bala vale yo tengo un x5 este yo creo que voy a salir vale pues salte salte si voy contigo vale no lo hacemos donde está ahora si vamos a ponerle las torres ok vale si si abre abre que va a abrir cabrón abre abre vamos a reventar da igual está muerto está muerto joder con mil de chatarra pero no se ha acabado buscador me han dado dos racos nuevos a menos me ha puesto me ha puesto a lavada sea ese arma o algo así uff ok que si de aquí corriendo o que vamos a ver ya se ha acabado ya se ha acabado ah bueno en la barquita del principio es que si es para ir a matar al tío este se le coge se le coge en lo que está dormido se le apuñala al cuello tres veces si es un problema efectivamente es que está muy mal pensado el juego es que es enrollarse o sea el meterte y a cargártelo a ti ahí estamos ahí ah no hemos roto la torre esta de la tolón esa y ya no podemos jugar esto más no hombre claro el mundo digo sí 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 ah vale lo digo por no han dado ahora miramos lo que no han dado esperate que me ir a mear que me estoy meando porque de la perdición ojo de la mente manda a mí vale lo siento por los créditos pero los voy a quitar ojo de la mente y buscador maná del soñador bueno chavales vamos a ver ahora vamos a compro aquí a ver a lavada sea el arma vamos a ver los ítems que no han dado voy a ir a mear ahora vengo ok vale este nos interesa oh baby oh baby vale rasgos a ver potenciador de chatarra daño a distancia voluntad vital porque está de la herida más 10% esto que es aumenta la salud cuando se ah vale a pesadilla a darle el anillo deslustrado al darle el anillo deslustrado inventario anillo deslustrado hostia el pez tuyo sabía que era malo vamos a esperar que venga el Dani espérate vale chavales vamos a ver tenemos tenemos rasgos nuevos potenciador de chatarra daño a distancia aumentado a ver vale vale vamos deja el motor ese mira mira las armas tú mira repulsador si si what the fuck vamos a ver what the fuck y pone que aquí el anillo deslustrado a Reggie tengo por supuesto usábamos todo lo que me haces ah no esto no es Reggie coño que me haya enrollado a hablar repulsador que terris coño ten cuidado ahí fuera si coño maniobrabilidad mira no tengo ganas a ver pero aquí hablas con con el patitieso este que tengo que darle un anillo a ver tú toma what the fuck me has matado con esto no para ti defender objetos no puedo darte el anillo tío tú eres Reggie verdad campeón que me han matado con esto no no sé no yo no te he pegado con nada yo tengo con arma normal hay que darle un anillo mi anillo mira mi mayor tesoro pero deja de bailar no y habla porque te acerca un anillo si hombre si hombre si yo lo sé pero el anillo lo tengo es este tu anillo eso es bendito eres un auto que alegría no hay de que sigue trayendo blue vale ha dado 300 chatarra y punto de me sirve orbe de la perdición amigo se puede comprar ahora el orbe de la perdición que es para reiniciar los racos por si quieres ponértelos todos en alguna otra parte vale yo voy a llevar las armas orbe de la perdición eso tienes uno que te han dado por si te quieres reiniciar y que te den todos los puntos de recos y ponértelos de nuevo en las cosas por si hay alguno que no te gusta donde está no sé hay alguno que he puesto por ahí random pero como voy me gusta vale repulsor voy a decir que cierro el amigo otra dimensión durante 4 segundos vale me lo puedo hacer todo todas las armas si que todas las armas ¿cuántas armas tienes ahí? 3 bueno es que tengo la de antes que la escopeta esa rara que yo no me la he hecho oye que tiene nada más en el repulsor este vale a ver raco manda un punto de raco y me han dado maniobrabilidad dispersión y retroceso no me interesa a ver bueno voy a tomar el orden de la perdición ese me lo voy a tomar voy a reiniciarme los racos aquí está esto es más una escopeta el repulsador es de más una escopeta que un rifle vale tengo 95 puntos de rasgo disponible es decir porque me lo he reiniciado a ver voy a ponerme todo a la experiencia vale yo tengo 4 vale todo a la experiencia eh todo a manos veloces y que más hay aquí maniobrabilidad todo a manos veloces mmm potenciador de chatarra daño a distancia daño sobre puntos débiles todo a vigor actividad para revivir vale que más nos vamos a poner por aquí por feza velocidad para indición del guardián resistencia elemental eso sí me voy a poner a todo perfecto ya lo tengo toda la resistencia en positivo hierro templado donde se consigue el hierro templado ahora ya lo vamos a ir para desconseguir en los más en los mundos pues amigo ven vamos no me he gastado toda la chatarra he gastado toda la chatarrilla voy a decir que ahora y pan efectivamente cuídate pues bueno chavales no hemos acabado el juego espero que os haya molado la verdad no nos hemos hecho todos los jefes evidentemente no nos hemos hecho todos los jefes que nos ha dejado la campaña que nos han ido saliendo y Dani y yo pues lo jugaremos para conseguirnos pasar para conseguirnos pasar el juego el completo o a lo mejor vamos a ver el modo aventura como es vamos a ver ya que no lo hemos pasado vamos a ver qué tal esto a ver cómo funciona a ver si podemos probar otra arma y opciones de mundo crear una nueva aventura modo aventura de rom modo aventura de ya esa y modo aventura de la tierra como a ver yo darle a la tierra siguiente qué dificultad con difícil estamos normal difícil pesadilla apocalipsis estamos en difícil jugándolo sí vamos a ver llegamos de aventura ah vale vale eso quiere decir que si vamos a viajar pone viajar a la ciudad vale bueno chavales muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí vamos a ver dónde vamos vamos a dejar el capítulo vale esto al principio a ver mapa sin explorar siquiera pero con toda la arma perfecto bueno chavales nos vemos en el siguiente lo grabaremos todo por supuesto cuidado mucho hasta luego vamos a ver vamos a ver